En este caso vamos a limpiar un plástico. Aplicamos un poquito de Nice Blue, lo dejamos actuar, un paño, una esponja, cualquiera de las dos cosas es buena. En este caso le damos con una esponjita fina, fijaros que no tiene estropajo. Se lleva el verdín, el moho. Aquí tenemos el panel plástico completamente limpio.